Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El nuevo app de iPhone o de Android de NaturalSlim. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, después de varios meses de trabajo, de trabajo de programación, quiero darles una buena noticia. Ya tenemos disponible el app para iPhone, para Android, para tablets, para todo el mundo y es un buen precio porque es completamente gratis. Así que ese app lo conecta usted a el sistema NaturalSlim con unos recursos espectaculares. Quiero enseñárselo, fíjese. Aquí tengo un iPhone, un iPhone como el mío, ¿no?, y van a ver que ese app está por aquí. Se llama NaturalSlim. Usted entra en su Play Store, si es un androide o para un tablet o lo que sea o entra en su… ¿cómo se llama el de iPhone? El App Store. Exactamente, Dios mío, es que este español me falla, ¿me sigue? Jorge me tiene que hablar con el Spanglish de nosotros, el App Store. Nosotros acá en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish. Entonces usted entra en el que le toque y va a buscar bajo NaturalSlim. Bajo NaturalSlim va a ver que dice NaturalSlim y va a ver esta aplicación donde básicamente esta aplicación tiene muchos recursos, recursos vivos. Por ejemplo, si usted quiere accesar los videos de MetabolismoTV en su celular o en su tablet, pues usted va a ver aquí que puede apretar MetabolismoTV y puede ver todos los videos, los 700 y pico de videos más los nuevos que van saliendo, los va viendo ahí e inclusive cuando van saliendo videos nuevos que salen 4 semanales, pues usted va a recibir una notificación. Puede inclusive buscar los temas que usted sea favoritos y ver su video favorito sobre el tema que usted quiera, alta presión, diabetes, obesidad, metabolismo lento, lo que usted quiera, ¿no? Les voy a enseñar aquí. Fíjense, por ejemplo, si usted fuera miembro de NaturalSlim, de cualquiera de los NaturalSlim, ya sea en México, en Panamá, en Puerto Rico o próximamente en Colombia o Costa Rica, pues atina una sección que se llama Mi Progreso Semanal. En la sección de Mi Progreso Semanal, usted pone su código, la máquina, el app se acuerda de su código y va a buscar su record. Usted está entrando ahí directamente, aquí tengo la cuenta de una amiga, ¿verdad?, no es la mía, donde dice que tiene un sistema nervioso excitado, que tiene una talla inicial de 24, que su último pesaje fue el 27 de octubre del 2014, que su consultor fue Xiomara Coves y que le tocan 19 vasos de agua y que su % de hidratación, 33%, pero ahí la persona puede ver no solamente eso, sino todo su progreso, las gráficas de cuánta grasa ha perdido, qué programas ha hecho, limpieza de hongos, balance hormonal, aceleración del metabolismo, todos los programas suyos los puede ver y puede ver su progreso. O sea que usted está directamente como miembro de NaturalSlim conectado al sistema y viendo su propio record y se lo puede compartir a otras personas, ¿no? Inclusive le puede dar su share, ¿no? Ok, ahora fíjese. Veamos más recursos. Por ejemplo, aquí usted va a ver los eventos de NaturalSlim. Todos los NaturalSlim tienen semanalmente eventos gratis para la comunidad, para los clubes sociales, para las iglesias y demás. Son eventos educacionales. Damos charlas sobre el cuidado responsable del paciente diabético, damos charlas sobre asesores en metabolismo, enseñamos a la gente cómo combatir lo que se dan los niños. Todo ese tipo de eventos lo va a ver aquí publicado de gratis en Eventos NaturalSlim. Aunque usted no sea miembro, usted puede ir a cualquier de los NaturalSlim y va a ver el calendario de los próximos eventos que van saliendo y de qué se trata el tema, ¿no? Inclusive por ahí nos puede enviar algunos mensajes, ¿no? Entonces va a ver por ejemplo charlas de Frank, alguna charla donde Frank va a ver, va a ver otro área donde están anunciadas las charlas, Frank va a estar que se yo en Ponce, en Mayagüez, si va a estar en México, pues dice dónde va a estar y qué curso va a dar y ese tipo de cosas, ¿no? Por aquí usted va a ver por ejemplo que pueda hacer usted una prueba de metabolismo, la prueba metabólica. O sea que si usted hace la prueba aquí entra, usted entra a sus parámetros, le contesta las preguntas y le va a decir a qué velocidad va su metabolismo y cómo se pudiera mejorar, ¿no? Así que básicamente inclusive puede pedir una orientación gratis dentro del sistema NaturalSlim. En otras palabras, que usted tiene NaturalSlim y todos los recursos de metabolismo y todo el conocimiento sobre diabetes sin problema, sobre el poder de metabolismo, la ayuda de los consultores certificados de metabolismo lo tiene en la palma de su mano. Así que les invito a que entren, que bajen su app de NaturalSlim para Android o para iPhone, para su tablet y que se conecten a la salud y al conocimiento. Y esto se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa.